Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que fenomenal, yo encantada como siempre de grabaros un vídeo más. En esta ocasión vengo a hablaros de los coloretes de The Balm, así como el iluminador que yo tengo, y bueno, os voy a hacer una pequeña review y os voy a enseñar los faches de los coloretes que yo tengo, por si os interesa, os queréis hacer con alguno para que sepáis cómo pigmentan y demás. Así que bueno, espero que os guste. Bueno, yo tengo tres coloretes de The Balm, son el Cabana Boy, bueno, son estos de aquí, os peor los enseño juntos, ¿vale? Son estos tres de aquí, son el Cabana Boy, que sería este de aquí, el Down Boy y Frat Boy. Bueno, voy a empezar por los coloretes, ¿vale? Los coloretes de The Balm, yo me hice con estos tres en una promoción que hubo no hace mucho, si no recuerdo mal, en las perfumerías Primor, a través de su página web, hicieron una Black Hour y bueno, ofrecían productos, un 3x2 en toda la gama de productos, si no recuerdo mal, y bueno, ya aproveché la oferta pues para hacerme un 3x2 con los coloretes de The Balm, que me interesaba bastante tenerlos porque no los había probado, me causaba mucha curiosidad y bueno, aproveché. Y ya os digo que con el 3x2 me salieron los tres coloretes por unos 20 euros, ¿vale? No son coloretes muy baratos, si los comparamos con marcas un pelín más caras, como pueden ser MAC o bueno, Dior y el resto de marcas así de alta gama, pues si lo comparamos con eso no son caros, pero si lo comparamos con coloretes low cost, pues lógicamente no son coloretes baratos. Digamos que están en una gama intermedia. A mí me han costado esto, aparte de porque era el 3x2, porque en perfumerías Primor el precio de los coloretes es mucho menor que en otras tiendas. En otras tiendas podéis llegar a encontrarlos por 14-15 euros y aquí están por 9,95 y 10,95. El 10,95 creo que era el Frat Boy, si no estoy equivocada, y los otros dos a 9,95. ¿Vale? Pero en otras perfumerías y tiendas y demás lo vais a encontrar más caro. Bueno, los coloretes ya os digo que pigmentan súper bien, son un pelín polvorientos, pero teniendo cuidado a la hora de coger producto con el colorete, la verdad es que no hay ningún problema. La verdad es que me encantan los tres, yo los cogí un poco, pues ya os digo, por curiosidad, porque no los había utilizado nunca, no los había probado, y me generaron mucha curiosidad porque todo el mundo, todo lo que había leído, pues a través de internet, en blogs de chicas o directamente en YouTube, la verdad es que eran muy buenas críticas y bueno, de ahí que los cogiese. Y la verdad es que ha sido una compra fantástica, estoy muy muy contenta con ellos, ya os digo que son un pelín polvorientos, pero cogiendo la cantidad justa y con cuidado con el pincel, con el pincel, con la brocha, no hay problema. Y la verdad es que la duración es fantástica, probablemente de los coloretes que yo tengo, y fijaros que todos los que os he hablado hasta el momento estoy contenta, estos probablemente sean los que mayor duración tienen. Yo me los he llegado a aplicar, pues no sé, a mitad de tarde, volver de madrugada y seguir el colorete prácticamente intacto. Así que la duración es fantástica, teniendo en cuenta el precio que tienen y demás, ¿no? Estos son fantásticos. Y bueno, el cabana voy, bueno, deciros también que el formato, pues si no lo sabíais, de los coloretes de Balm, así como otros productos de la marca, vienen en cartón, ¿vale? Que es la única pega que yo le pongo. La verdad es que son, a ver, el diseño es muy bonito, fijaros, son así, no sé, muy chulos, se abren y tienen un espejo en la parte de aquí, ¿vale? Muy, muy... digamos que el diseño está muy currado, muy bonito, pero la única pega que yo les pongo a estos coloretes es el tema de que esté el envase, sea de cartón. Porque bueno, si no sois muy cuidadosas, si tenemos un pequeño descueste a la hora de dejar el colorete en algún sitio, que tengo humedad, o lo metemos sin cuidado en el neceser y demás, pueden llegar a dañarse, ¿vale? Es la única pega que yo les veo, pero por lo demás son un 10 de colorete, de verdad. Así que voy a pasaros a enseñar los uno por uno. Bueno, el cabana voy, ya os digo, es de aquí. Es precioso, es... bueno, os iba a decir que es mi favorito, pero es que los tres me gustan tanto que quizás no podría decantarme solo por uno, ¿no? Y bueno, es este color de aquí, ciruela, es un color muy, muy bonito, muy favorecedor de cara ahora al otoño y al invierno. Da... fijaros, sería este color de aquí, es un color rosado, ciruela, muy, 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 muy favorecedor. He aplicado... voy a echar un poquito más... aplicado en... en el rostro, deja un toque súper... no sé cómo deciros, como un rubor... no sé, precioso, de verdad, quedaría así. Tengo que deciros también que cuando lo cogemos con el dedo directamente en el producto, pues puede dar la sensación de que sí pigmentan, pero tampoco es una exageración. Pero una vez que utilizamos la brocha, os prometo que tened cuidado a la hora de cogerlo porque podemos preparar un desaguisado bastante interesante. Así que nada, este ya os digo, el color es el ciruela, es un color muy favorecedor. Creo que... ya os digo, de cara al cabana hoy, de cara al otoño-invierno, es un... yo lo veo un básico porque, ya os digo, da una tonalidad súper bonita al rostro, muy... no sé cómo deciros... como muy natural y muy favorecedor. Es como... sería como el típico rubor... un pelín más exagerado de cuando nos sonrojamos, ¿vale? Pero queda muy natural, muy, muy natural, de verdad, os lo prometo. Bueno, el siguiente que os voy a enseñar es el Down Boy. Fijaros, es que son súper chulos los envases. Y bueno, se saca de la caja como el otro. Y es un tono rosado chicle... Sí, es como un rosa chicle clarito. Fijaros, son polvorientos, es rosadito, ya os digo, un rosa chicle muy, muy bonito. Pigmentaría así. ¿Veis la diferencia entre el... este es el... el Down Boy y el de la derecha es el Cabana Boy que os he enseñado antes. Este es un rosado, pues muchísimo más natural. Este sí que sería el Down Boy, sí que sería el típico color rosadito que nos sale cuando nos sonrojamos un poquito, ¿vale? El otro sería mucho más subido. Pero aún así los dos quedan de maravilla y son muy naturales. El Down Boy también lo veo... O sea, no es como el Cabana Boy que sí que es un color que yo lo veo muy de cara al otoño-invierno como un básico. El Down Boy yo lo veo un básico para todo el año. Porque es un rosado precioso que va bien con el maquillaje que utilices, sea lo que sea. Es el típico colorete que cuando no sabes qué ponerte te lo aplicas y sienta bien, lleves lo que lleves. Entonces, en cambio el Cabana Boy, pues bueno, con looks un pelín menos cargados o... Sí, menos cargados para dar un pelín de intensidad al rostro, pues con ese tipo de maquillaje yo lo aplicaría. Y bueno, el Down Boy yo creo que tiene que favorecer a todo el mundo. En cambio el Cabana Boy, para todas las que tengáis las pieles claras, como es mi caso, favorece una barbaridad. De verdad. Y bueno, el último que tengo es el Frat Boy, que también pues nada, es una preciosidad de diseño del packaging. Y bueno, también se saca con tel envase de cartón. También tiene su espejo en la parte... en esta parte de aquí. Y sería en un tono melocotón alucinante. Muy, muy, muy favorecedor, muy bonito. Que este muchas... yo creo que os gustará para épocas como, pues no sé, la primavera, el verano, pero yo lo veo favorecedor para todo el año. Si llevamos por ejemplo un look que no sea muy cargado o... no sé, es de esos coloretes... Me ocurre como con el... como con el Down Boy, ¿vale? Que lo veo... el típico colorete que... que favorece a cualquier look, ¿vale? Que no va a estorbar en un look, vaya. Y bueno, es un tono melocotón... rosa melocotón precioso. Es este de aquí, espero que se vea bien. Y bueno, quedaría así. Es este de aquí. Ya os digo que es un color también súper favorecedor. Es el que yo llevo justo en... en las mejillas ahora. Y yo creo que... bueno, fijaros. Yo creo que da un... no sé, un toque muy... muy favorecedor también. Son unos coloretes súper favorecedores. Sientan muy, muy bien, de verdad. Y bueno, si sois de la opinión de que... Cada colorete depende de la tonalidad que tengaba. Con una temporada o con otra. Pues eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Si es así, pues bueno, el... Down Boy yo lo utilizaría quizás en primavera, verano... O otoño, también. Bueno, sería como el comodín, ¿no? El colorete comodín. El frat boy, que es ese melocotón que os acabo de enseñar. Quizá para la primavera o el verano. Y el cabana boy, si fuese por temporadas... Pues lo aplicaría solo en otoño o en invierno. Pero yo es que me los aplico todos, me da igual la temporada que sea. Depende del maquillaje que lleve y el estado de ánimo. Y ya os digo, son unos coloretes que yo los recomiendo al 100%. Muy, muy... ya os digo, muy favorecedores. Y yo creo que... Que el precio que se paga... A ver, no es un precio que digamos... Jolín, es que barato es este colorete. Porque sería mentiros. Pero sí que merece la pena gastaros un poco más en este tipo de coloretes. Porque ya os digo que la duración es alucinante. Os va a durar muchísimas horas puesto. Y son muy bonitos, muy favorecedores. Y luego aparte, viene muchísima cantidad de producto. Cuánto viene, a ver si os lo digo bien. Vienen... Fijaros, en el Frat Boy y en el Cabana Boy vienen 8,5 gramos. Sí, 8,5 gramos. Y en el Down Boy viene más todavía, viene 9,9 gramos. O sea, que son coloretes. Bueno, pues os estaba comentando que son unos coloretes que yo os recomiendo al 100%. Son fantásticos, de verdad. Y merecen la pena gastar un poquito más en estos coloretes. Porque son de verdad de 10. Y bueno, aparte de estos tres coloretes, os quería enseñar también el iluminador que yo tengo. Es el Mary Lou Manizer. Yo os hablé de él en el blog. Os hice una review. Pero bueno, os lo quería enseñar porque ya así aprovecho. Y os enseño todos los productos de la marca que yo tengo. Bueno, viene en esta cajita de aquí. Que también es una auténtica monada. Como veis, cuidan... Pues eso, hacen unos paquillings súper chulos, la gente de The Balm. Y bueno, es así. Es precioso. Viene en 8,5 gramos. Y es probablemente el iluminador más bonito que yo he visto hasta ahora. Y tengo unos cuantos y este es Amor del Bueno. Tiene esta tonalidad dorada. Que queda así. Y que es una preciosidad. A ver, no sé si veréis el efecto. Tornasolado, endorado, súper favorecedor. Yo le llevo aplicado ahora. Tenéis este maquillaje subido al canal y también en el blog. Pues si lo queréis ver y sienta, bueno, sienta de lujazo. Ya os digo, viene... La parte de aquí tiene el espejo. Sería tal que así. Y bueno, es un iluminador que yo tengo hace bastante más tiempo que los coloretes. Lo tengo como hace aproximadamente un año casi. Y fijaros, es que esto es imposible gastarlo. O sea, ni utilizándolo todos los días habría que usarlo muchísimas veces. Con muy poquita cantidad. Pigmenta mucho. Da un aspecto muy jugoso a la piel y muy bonito. Y es, ya os digo, un iluminador alucinante. Y nada más. Estos eran los productos de The Balm que os quería enseñar. Por si tenéis curiosidad, estabais buscando, estabais pensando en haceros con alguno. No sabíais muy bien realmente cuáles eran los colores y demás. Pues bueno, para eso os he preparado este vídeo. Esperando que os sea de utilidad. Que os haya gustado. Así que muchísimas gracias. Gracias de corazón a todos los que me veis a través de YouTube. Que cada vez somos más. Y por supuesto a través del blog. Que os digo exactamente lo mismo. Gracias de corazón de verdad por verme cada semana. Os mando un beso súper grande. Os dejo todos los datos de contacto por si queréis contactar conmigo. Ya sea a través del email, de las distintas redes sociales. En Facebook, en Twitter e en Instagram. Que por cierto en Instagram estoy bastante más activa. Y en el Twitter. Bueno, la verdad es que estoy bastante activa en todas las redes sociales. Así que en cualquiera de ellas me vais a encontrar. Os mando un beso enorme de corazón. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!